Cristo, luz a las naciones, donde conocerás el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada sé, desde ese día cuando sola me encontraba. Cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, pero entendí, que supe que buscabas nada más de a mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidadas y te oí como un susurro. Cuando fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Y supe que me amabas, pero entendí, que supe que buscabas nada más de a mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí. Y con un beso y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Alexandra Ajango Supe que me amabas, pero entendí, que supe que buscabas nada más de a mí. Supe que me amabas, pero entendí, que supe que formabas nada más de automón. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí, estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Estoy aquí. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana o si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Y al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana o si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Y al desierto vida Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí. Tu poder en mí haz fluir. Levanta tus manos y canta al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Y al desierto vida Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Sabes, tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy. Si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Llama a mi que yo te responderé, te mostraré cosas grandes hoy, búscame si con todo el corazón hay tanto para darte. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Bienvenidos queridos amigos y hermanos, gracias por estar ya aquí en su programa Cristo Luz a las Naciones y en ausencia de nuestra hermana Rubí Díaz, la cual por posiciones del ministerio no se encuentra con nosotros. Gracias.